Se va Juan González para Colombia y dice nosotros nunca discutimos el nombre de nadie sino el proceso de la inhabilitación. Después se va para Estados Unidos a los días, llega allá y renuncia, lo votan. Ponen al que estaba junto a él. Lo cierto es que después Jorge Rodríguez, en medio de la asamblea, cuando están discutiendo la fecha, dice, niega que esa reunión se hubiese dado. Pero lo cierto es que el 4 de febrero Maduro tiene un discurso ¡Wow! Encendido. Ni por la buena ni por la mala. Comienza una serie de sucesos en los cuales, desordadamente, pero vamos a meterlo, aparece primero la ONU, la delegación de la ONU, la sacan del país porque se metió en un asunto que no era para los que estaban. Después agarra el avión que estaba en Argentina, que es lo que estaban pidiendo que pagaran el estacionamiento, que por cierto era bastante plata, y los americanos van, lo buscan, se lo llevan y aparece por allá. Por cierto que Pérez Pirela, en su programa, muestra la ruta, el avión lo estaba siguiendo. Además de esas cosas, aparece lo de la fecha. Aquí están, la oposición reunida, hay un factor que no va. Dice, no, dice, yo no voy a la asamblea sino voy al CNE. Guau, brillante, guau, que cerebro. Lo cierto es que, eso que tú señalas, Mauro estaba esperando unos dineros del Fondo Monetario, de la ayuda humanitaria, de lo que está represado en el país, y ese dinero no aparece por ningún lado. Más bien aparece una denuncia de los braceletes blancos, de que hay una conspiración financiada por la CIA para tumbar maduro. Y todo el clima comienza a enredecerse porque, bueno, no solo está la inhabilitación de María Corina en su consecuencia, sino, recientemente, en estos días, sale Gerardo Blay de una reunión con Jorge Rodríguez, no para la fecha, sino con los noruegos de testigo, y declara que insiste en el tema de las inhabilitaciones. Y al final dice, una cosa genial de Gerardo Blay, que ellos son la verdadera oposición, la única oposición. Ajá, pero no solo eso, Carlos Blanco, en una entrevista en el país de Adonso Moleiro y después en el Venezolano TV, y dice, nosotros estamos listos para negociar, vamos a ir a reuniones con Maduro para que él habilite a María Corina y María Corina gane las elecciones. Esa es la declaración de Carlos Blanco. En respuesta a los Gerardo y a los de Carlos Blanco, Jorge Rodríguez se acabó barbado, las reuniones son aquí, y el lunes hay una reunión para firmar un acuerdo para la fecha, y el que no vaya está frito. Así, el clima se ha ido enrareciendo, y entonces uno dice, ah, caramba, los americanos ponen una fecha, otra vez a fiscalizar a Venezuela en abril, vuelven a amenazar. Pero viene el presidente ruso, y entonces tú dices, bueno, pareciera que el gobierno se va a sacudir a los americanos, y la oposición, sí, sí, hay que romper esa declaración de Leopoldo y de Julio Borges, dale, hay que meterle más sanciones. Y todo eso tú dices, ah, volvimos a la guerra, volvimos otra vez a la confrontación, a la peleadera, donde hay, como tú mismo dices, hay unas responsabilidades compartidas sobre la crisis económica, pero esa crisis económica para el venezolano, 25 años después, ¿qué significa? Un pez quebrado, fregado, sin destino, y otra vez en la misma peleadera. Pero que el gobierno haga lo que haga para ganar, pues en el 2018 lo hizo, ayudado por la extensión, ganó. Pero que la oposición vuelva a hacer lo mismo, María Corina retando al gobierno, una y otra vez para, yo estoy habilitada, y el gobierno, ah, tú estás habilitada, te voy a demostrar que no. Hay una declaración de Jorge O'Neill que dice, por mis hijos. Entonces, eso de retar al gobierno tendrá sentido, chico, cuando las cosas están como están, cuando la situación está a punto de, de generarnos más bien otra vez aislamiento, otra vez como una especie de guerra fría, eso es lo que le comina a Venezuela, que Venezuela se distancia de los Estados Unidos, que se vaya para los bris, para los rusos, para los chinos, eso es lo que están promoviendo, ese es el fuego, yo, ah, caramba, tú me vas a perdonar y ustedes me van a perdonar, pero eso es de loco, eso está equivocado, toda esa estrategia está equivocada, porque eso lo que va a lograr es que remitamos un escenario como el que le plantó a Guaidó a Maduro, con Alvaro, con el otro, con la Unión Europea, con el Grupo de Lima, que por cierto ya no está, donde Maduro salió fortalecido. Sí, fíjate que ambas partes del conflicto político tienen una narrativa muy parecida, porque la narrativa de ellos está totalmente focalizada en el conflicto, en ganar el conflicto, fíjate que todos ellos dicen, o sea, la oposición dice, aquí no podemos hablar de soluciones, sino hasta que salga Maduro, y Maduro dice, aquí no podemos arreglar los problemas del país, sino hasta que yo derrote a la oposición, y ambos lados están convocando nuevamente a los venezolanos a una batalla final, y nosotros llevamos dos décadas de batallas finales, batallas finales que, por cierto, lamentablemente, han llevado a la pérdida de vidas de jóvenes venezolanos en nuestras calles. Muchas veces, los que convocan a esas batallas finales no luchan en esas batallas finales, los vemos años después deambulando por las calles de una ciudad extranjera. Entonces, la realidad es que, aquí, el que ha sufrido por la confrontación, no son los políticos que llevan a la confrontación, son los venezolanos, los venezolanos que han tenido que vivir esa experiencia, y los venezolanos que tienen que vivir todos los días en una economía destruida. Por eso es que, estas partes, o tienen que aceptar una tregua por el país, o tienen que hacerse al lado, pero no puede ser que nuestro país siga siendo presa de un conflicto político entre ellos. Ahora, en medio de eso, además, hay algunos de ellos que piensan que, como no tienen la suficiente fuerza para sacar a Maduro, entonces, eso se los va a dar Estados Unidos. Y eso revela una ingenuidad tan grande en términos de la comprensión básica de lo que es la política estadounidense. O sea, aquí, y yo lamento que esto haya pasado, y había gente, y algunos se lo creyeron de buena fe, algunos otros no, que pensaban que Trump quería rescatar a Venezuela. Trump quería rescatar al estado de Florida electoralmente para el Partido Republicano, y las políticas que él hizo con respecto a Venezuela estaban orientadas a fortalecer su apoyo en una base muy conservadora, y le rindieron fruto político. Pero eso no quiere decir que Venezuela estaba mejor, de hecho, eso quiere decir que Venezuela estaba peor. Entonces, nosotros teníamos que calarnos a Maduro, y ahora nos tenemos que calar a Maduro y a un país sancionado. Ahora, a mí, yo no entiendo la lógica de decir, Maduro no cumplió los acuerdos de barbado, entonces vamos a sancionar a la economía venezolana. O sea, Maduro no cumplió su palabra, entonces nosotros vamos a hacer que los venezolanos paguen el costo. La idea de decir, lo que tu poder de negociación con Maduro viene de tu capacidad de hacerle daño a los venezolanos, eso es algo, digamos, que carece de tanta lógica básica, y en realidad lo que nosotros estamos viendo es un juego en el que el sector opositor, el sector que ha llevado, y todavía sigue llevando el liderazgo, de un grupo de oposición, por cierto, ese grupo de oposición, ese grupo que organizó las primarias, es el grupo que obtuvo el 40% de los votos opositores en las elecciones del 2021. Eso es algo que nadie menciona. El 60% de los votos opositores contra el gobierno fueron a otras agrupaciones políticas, fueron a la Alianza Democrática, fueron a la Fuerza Vecinal, fueron a la Alianza de Lápiz, toda una serie de agrupaciones políticas que son distintas de esa coalición. Pero sin embargo, a nivel internacional, aquí solo hay dos caras del conflicto político venezolano, y esas son las caras extremas. Quédate ahí las caras extremas, vamos a ir al corte y ya regresamos, y te permito con mucho gusto que continúes la explicación, que va bien, va bien muchacho, va bien, va bien muchacho, va bien, corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!